Gelblum y el desafío 678 Continúa Gelblum con su campaña para ser invitado a 678 Vos fijate que yo tuve, yo exigí mi derecho a defensa Les ofrecí mil veces ir a 678 Yo voy muchachos, pero acúchame en la cara, no me lo digan por la espalda Imagina que esto cabe solamente en la mente de estos turros Que como tienen la disponibilidad de un medio estatal Por lo menos que me den derecho a réplica Diarioveloz.com Dijo Gelblum Pedí mil veces que me invitaran al programa para enfrentar a todas las acusaciones que jamás harían en mi presencia Me juzgan en 678 Bueno, pero está, digamos Te quiero ir, no me invitan No, no me invitan Me niegan una invitación ¿Ah, irías? Obvio que iría, ¿por qué no voy a ir? En instantes volveremos al desafío Repasemos La noche en que compartieron nuestra mesa Forster, Mariotto y Sarlo Un informe cuestionaba el premio Clarín otorgado a Samuel Gelblum Gelblum 2010 Por esto lo premiaron Y el ganador es... Persona realmente excepcional Y realmente conocí un personaje que... Entendés que hay gente que es diferente Y que realmente me enseñaron cosas de eso que no se aprende en la escuela Y que no se aprende en ninguna universidad Los testimonios de vida Y el ganador es... Sobre la revista Gente, Chiche Gelblum, los premios Martín Fierro No tengo sino la opinión que puede salir de una crítica muy fuerte Ese mundo televisivo De ese mundo televisivo, de esa revista que estuvo con la dictadura Sin duda, de alguien que no se acuerda de qué fecha es el 24 de marzo Sin duda El domingo, junto a Majul Gelblum decía que 6, 7, 8 y TBR Reproducen material suyo de 1973 1974 Y 1975 Ellos tienen un sistema donde vos... Procesado Condenado Y castigado Sin derecho a defensa No tenés derecho a defensa Te juntan al tribunal superior y te fusilan Como ellos quieren, editan, sacan, ponen Me ponen cosas del 73, del 74, del 75 Jamás reprodujimos material de esos años Si de 1976, el año del golpe Y de 1977 Gelblum en la cornisa Olvida mencionar estos dos años Revista Gente Diciembre de 1976 Jefe de redacción Samuel Gelblum Las 76 caras del 76 Jorge Rafael Videla Un ejemplo Editan, sacan, ponen Me ponen cosas del 73, del 74, del 75 Las 77 caras del 77 Coronel Juan Ramón Camps Actuación destacada contra la subversión Me ponen cosas del 73, del 74, del 75 La noche anterior a Gelblum en la cornisa Un informe de TBR aportaba más precisión El 24, ¿por qué? El día de la memoria El día de qué ¿En qué es el 24 de marzo? Es muy importante que todos recordemos Qué pasaba el 24 de marzo de 1976 En la República Argentina El día de qué ¿En qué es el 24 de marzo? ¿Recordás el primer título importante O diferente que alguna vez pusiste En tu tiempo de editor, en la gráfica? Yo era muy buen titulero Sí, yo sé Era muy buen titulero Gente, muerta Ester Norma Rostito Chiché Gelblum es un ciudadano que colaboró Activamente, como militante, ¿no? Con el proceso militar en el peor de sus años En el 76 Cuando gente deja de ser una revista alegre Y pasa a ser una revista militante Este, digamos, caza zurdos directamente, ¿no? Y después, lo último que te digo Está la noticia de la muerte de Norma Rostito Un año antes de que la maten en la ESMA Porque directamente se lo piden De la ESMA y gente la da Yo no tengo nada de que avergonzarme Y de que arrepentirme En todo lo contrario Podía escudarme en decir Bueno, yo tenía que cuidar una fuente de trabajo Trabajaban mil personas en la editorial Que dependían del éxito de esa revista No, 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 no Yo soy responsable de cada línea Que salió durante el proceso Ahora, de lo que ocurrió Durante la dictadura Las torturas, etc ¿Seguís pensando lo mismo Sobre tu trabajo aquel? ¿Viendolo ahora desde el presente? Sí, sí, totalmente Mi sensación era Mientras mataban a mis enemigos Estaba todo bien Porque era parte de la guerra Cuando empezaron a matar a mis amigos Estaba todo mal Lo que hubo en la Argentina Fue un genocidio Quienes nos contaban esa realidad Ser el director de un diario Ser quien escribía El panorama editorial de un diario Cumplían un rol en esa etapa Más bien oscuro Y a favor de los peores intereses Por lo tanto, no es un tema menor Que nos remite a preguntarnos ¿Por qué 30 años de democracia? Ciertas figuras siguen ocupando Como el centro de una escena Sigamos con los argumentos de Helblum Dice que el segmento radial En que se burla del Día de la Memoria Está editado maliciosamente A continuación Lo reproduciremos En forma completa ¿Qué pasó con Beatriz Arlo? Que te peleaste con Beatriz Arlo ¿Qué no me peleé con Beatriz Arlo? Le dije conmigo no Beatriz Porque ella cayó en la trampa De 678 Cuando le pasan el informe En vez de decir Mirá, yo quisiera ver el informe completo De cómo termina eso ¿Te imaginas que yo no puedo ser ignorante Lo pasó el 24 de marzo? Ah, se estaba discutiendo Le pasaron el informe Y dice No, no, no Y dice Bueno, chiste Es que no es un producto del mercado Me hubiera gustado Cómo terminó Esa frase Donde yo digo ¿Qué pasó el 24 de marzo? Digo Que pude haber A lo mejor tenido Un fallido de memoria No lo sé Pero digo Está cortado Evidentemente Después la conversación siguió Ni me tomé el trabajo De oír completa la frase ¿El día de abril en Marvina Se mantiene el día viernes? No sé No sé qué decir ¿El 24 qué? El 24 de marzo Es miércoles ¿El 24 por qué? El día de la memoria ¿El día de qué? ¿En qué es el 24 de marzo? El día de la memoria Ah, el 24 de marzo Por recordar El día de la memoria Y ahí es miércoles, ¿no? Sí Ese no se corre O sea que el 24 Es feriado ¿En la vega se festeja eso? No sé ¿En la vega? No No, nene Es del 24 de marzo Primero no se festeja Es una patria El día de la memoria Del golpe de ¿Qué revistar? Derrocó a Isabel Perón, loco ¿Y ellos? ¿Dónde quedó tu revolución? Ellos, como ayudaron ellos A ese golpe A lo mejor Allá hacen alguna consideración Nótese esta otra curiosidad Quien defendió a un régimen nazi fascista El único en la historia de la humanidad Que robó bebés Es precisamente Quien señala Tal nefasta condición En quien defiende el orden democrático Editan, sacan, ponen Me ponen cosas del 73, del 74, del 75 Es un sistema nazi fascista Ellos tienen la posibilidad de manipular la información Ellos dan vuelta a los textos Noticiasurbanas.com 24 de agosto de 2008 Entrevista Samuel Chiche Gelblum Por Juan Salinas Pero vos estabas en el bando de los desaparecedores, ¿no? Fuiste jefe de redacción de gente muy joven a los 26 años Precisamente desde el 24 de marzo de 1976 El día del golpe No me avergüenza nada de lo que hice Nadie me obligó Era una época en la que todos creíamos estar en guerra Nos habían vendido una guerra Y todos la habíamos comprado Había que estar en un bando o en el otro Y yo elegí Hicimos una opción Y fue la misma que adoptaron Clarín y La Nación Pero es más fácil meterse con gente Que con los grandes diarios Te lo repito Nosotros no hicimos nada que ellos no hicieran Dice también Gelblum Que 678 solo hace hincapié en su complicidad con el genocidio Y no en la de otros comunicadores y medios Me parece que la gente fue el único La única revista que se editó durante el proceso El único medio periodístico El único periodista que trabajó durante el proceso fui yo Estuvo todo conmigo Lo demás no existe Nadie hizo nada durante el proceso Nadie escribió Nadie editó nada Salió Clarín Salió La Nación Salió La Revista Salió Humor Muchas cosas salieron Ahora resulta que todos los males del mundo Están centrados en mi conducción de gente En infinidad de oportunidades 678 ha exhibido editoriales No solo de Gelblum Sino también de Fontevecchia Noble Grondona Mitre de la Nación Etcétera, etcétera De igual gravedad e idéntica complicidad Con la tortura a embarazadas Y el robo de bebés Creemos que el debate excede a las personas Y se resume en esta pregunta ¿Por qué los cómplices del genocidio de ayer Siguen siendo los dueños de medios Y formadores de opinión de hoy? Volvamos al desafío de Gelblum Yo exigí mi derecho a defensa Les ofrecí mil veces ir a 678 Por lo menos que me den derecho a réplica Dijo Gelblum Pedí mil veces que me invitaran al programa Para enfrentar a todas las acusaciones Que jamás harían en mi presencia Quiero ir, no me invitan No, no me invitan Me niegan una invitación Pues bien 678 acepta invitar a Samuel Gelblum Con una única condición Ser también invitados a su programa en Canal 13 De ese modo Entre los 3 puntos de rating de 678 Y los 10 puntos que mide Gelblum Siempre según la monopólica Ivope Muchísima gente podrá escuchar argumentaciones Y contraargumentaciones Acerca de la complicidad civil con la dictadura Las causas hijos de noble y papel prensa Relacionadas con dicha connivencia El periodismo hegemónico Y el periodismo militante Etcétera, etcétera, etcétera Hasta tanto acepte nuestra contrapropuesta Seguiremos debatiendo de programa a programa Lo que no está nada mal A fin de seguir esclareciendo a la población ¿Aceptará Gelblum? Chiche, entramos por la puerta de Cochabamba O por la de Lima Del capítulo de los únicos de ayer ¿Podría desprenderse un guiño cómplice del chueco En virtud de los ideales o intereses que cada uno defiende? Duele, ma Duele Cerradura combinada Poli, una Pivot 666 Decodifícamela 6, 7, 8 Ma, ¿qué llevo? Fue a buscar a María Ok ¿El dueño del vivero? ¿Cree que nos fuimos? Ahora, si esto no lo puede abrir vivo, no lo abre nadie, ¿eh? Coger éle, marked Zahlen Fue a buscar a si esto no lo haremos Catalina Bien En tenido En preferencia Quase o ver